¿Cómo ve la realidad del país? Usted recién mencionaba la crisis hídrica, ha habido otros temas también que han de alguna forma pegado al gobierno, ¿cómo ve la actualidad? Esas encuestas quizás de que le dan la intención de voto que le dan al Frente Amplio, ¿entiende que reflejan esas situaciones? Yo veo la situación del país con preocupación, porque hay dos trimestres que ya el país no crece, que bajan las exportaciones y baja la inversión. Lo cual va a indicar que en el próximo trimestre seguramente pase lo mismo. Yo veo que a nadie le puede pedir al gobierno que haga llover o que elimine la pandemia, pero sí que actúe de otra manera. El gobierno hizo una sola cosa bien que la hizo antes de llegar al gobierno, que fue juntarse todos para desplazar al Frente Amplio. Pero después improvisó, 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 lamentablemente. Yo creo que se ve bien en un solo ejemplo. En febrero la situación de la crisis hídrica estaba ya absolutamente declarada. Íbamos a tener un problema de agua en el área metropolitana. Había que hacer dos cosas y aconsejaron los técnicos dos cosas. El reembalse del Santa Lucía que se hizo y el trasvase de agua del río San José al río Santa Lucía para tener más reserva de agua. Esto último no se hizo en febrero porque costaba 20 millones de dólares. Siguió sin llover y a los dos meses, a los tres meses decidieron hacerlo porque Montevideo y el área metropolitana estaba en seria situación de crisis. Ya no era potable, ya casi no era bebible. Y lo cierto es que se empezó a hacer el trasvase del río San José al Santa Lucía a toda velocidad. Costó casi el doble, 38 millones de dólares y después le llovió. Ni siquiera pudieron inaugurar la obra. Entonces, lo cierto es que improvisan. Si hubieran hecho el trasvase del río San José, en abril hubiera estado pronto. Y los meses de mayo, junio y julio, que fueron los meses más críticos, el área metropolitana hubiera tenido un agua de mejor calidad. ¿Cómo ve a la coalición de cara a la instancia electoral? ¿Se va a mantener fuerte así? Yo lo que veo es un herrerismo y el resto furgón de cola. Los cabildantes, los vallistas, los wilsonistas, los blancos progresistas. O sea, hay un herrerismo que impone su impronta y el resto de los dirigentes de esos sectores le hacen la veña. Pero el electorado, la gente, los vallistas y wilsonistas y blancos progresistas de a pie no están conformes con eso. ¿Reaccionó el Frente Amplio? Ahora, ¿está de nuevo esa militancia que caracterizó quizás a los años anteriores, al pasado proceso electoral? Sin duda, con las características de la modernidad, como el tema de las redes, pero sin duda. No se hubiera llegado a 800.000 firmas sin una militancia sustancial del Frente Amplio. No se hubiera logrado ese referéndum si no nos hubiéramos puesto de pie. No hubiéramos conseguido la mayor cantidad de firmas para convocar un referéndum como tuvo el referéndum de la LUC en tan poco tiempo. Porque nosotros juntamos firmas en seis meses. Todos los otros referéndums fueron en 12 meses y se juntaban menos firmas. En esta, la gente estuvo ahí. Incluso en medio de pandemia, incluso con problemas de reunión, porque en los meses de marzo y abril hubo una ley que prohibía las reuniones. ¿Qué opina de lo que está manifestando ahora el Ministro de Defensa, Javier García? Yo sé que es un tema que a usted lo toca, el tema de los desaparecidos, de las víctimas, de todo lo que fue ese proceso que tuvo el Uruguay. Y esas afirmaciones y dudas que plantea el Ministro de Defensa, ¿qué opinión tiene? Si es con respecto a los archivos. Si es con respecto a los archivos, a nosotros nos parece que está muy bien que haya transparencia, que haya verdad, pero con responsabilidad. Las anotaciones de un interrogatorio sacado por tortura, o las anotaciones de un militar, de un policía, que dice lo que a él le parece y que puede meterse en la vida íntima de los que son las víctimas, que no se pueden defender, en muchos casos desaparecidos, sobre, por ejemplo, su situación familiar, su condición sexual y demás. Debería hacerse con mucho cuidado, si no vamos a estar re-victimizando a la víctima. Todo lo que signifique la verdad para saber dónde están, para encontrar sus restos, para saber cómo fue la situación en Uruguay, en buena hora. Que eso sea de acceso público, en buena hora. Ahora, que nosotros pongamos en crudo, sin pensar, sin mirar, que podemos estar erosionando el honor, el buen nombre de las víctimas, eso es actuar sin responsabilidad. Cuando usted va a lo que es el mundo, en lo que son los archivos, todos los países tienen leyes de archivos, porque en general a los 40, 50 años se pone de manifiesto todos los archivos para que la historia, los historiadores sepan cómo fueron las cosas. Pero siempre usted va a ver en esos archivos unas líneas negras que tapan algo que no se sabe si es verdad, que erosiona el buen nombre de la persona, que aduce una situación o condición sexual que no es verificable. Entonces, esa situación pasa por la mano de expertos. Por supuesto, que si la justicia pide el archivo en su original, a la justicia no se le cuarta nada. Pero siempre es actuar con responsabilidad. La responsabilidad es poner de manifiesto los archivos con la responsabilidad de no erosionar ni revictimizar a las víctimas.